Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Continuamos con la lectura del Libro de la Confianza del Padre Tomás de San Lohan que dice así. Almas cristianas empeñen todos los medios a su alcance para adquirir la confianza. Mediten mucho sobre el poder infinito de Dios, sobre su inmenso amor, sobre la inviolable fidelidad con que Él cumple sus promesas sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. No se queden, sin embargo, indefinidamente paradas a la expectativa. De la reflexión pasen a la acción. Hagan frecuentemente actos de confianza. Que cada acción de ustedes les sirva de ocasión para renovarla. Y sobre todo en las horas de dificultad y de prueba es cuando los deben multiplicar. Repitan con frecuencia la invocación tan conmovedora que dice así. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestro Señor decía a un alma privilegiada estas palabras. Es suficiente esta pequeña oración que dice, en vos confío. Confianza, 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 confianza. En los pecados, en los pecados, vienen angustias que no nos dejan hace mucho tiempo. Es el momento de decir en nuestro interior, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Corazón inmaculado de María, ruega por nosotros. Si nosotros mantenemos ese estado de espíritu, Dios obrará en nosotros grandes maravillas. Confianza, confianza, confianza. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve hacia nosotros, esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Salve María.